La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar por la presunta utilización indebida de los recursos que tenían como destinación el ecoparque Los Besotes, construido en la ciudad de Bayupar. El ente de control solicitó a la Oficina de Presupuesto o de Hacienda de la Alcaldía de Bayupar copia de la ejecución presupuestal. De acuerdo a la investigación, presuntamente se incurrió en irregularidades. Esta investigación se llevó a cabo luego de una publicación del periódico El Pilón, el pasado 2 de octubre, donde señala que la inversión social orientada a la recreación pasiva ecológicamente concebida por el POT ha sido volada por el actual alcalde de Bayupar, Augusto Ramírez, el tutoía. Porque si bien es cierto, se efectuó el gasto en parques, no se hizo en el ecoparque, vulnerando flagrantemente una destinación específica.